Bueno, este 4 de abril vamos a tener elecciones de nivel subnacional en todo el país, esto es en las gobernaciones y en los municipios. Tenemos 337 municipios en los cuales se van a elegir autoridades, alcaldes como concejales. La innovación de esta elección es que se van a elegir por listas separadas. Entonces, esto es un recurso nuevo que se está incorporando en anteriores elecciones municipales. Siempre el candidato al alcalde era al mismo tiempo candidato al primer concejal, que de alguna manera garantizaba que los candidatos puedan tener expectativas de entrar dentro del sistema de representación política. Es decir, tenían expectativas de acceder a un escaño, por lo menos, del consejo departamental. En el caso actual, no se va a dar esta posibilidad porque se ha separado la elección de alcaldes como de concejales. Es decir, los alcaldes sólo pueden ser alcaldes y se va a elegir por simple mayoría. Esto es por diferencia de un voto, uno puede ser alcalde. Y por el otro lado se va a elegir la plancha de concejales según el sistema proporcional, ¿no? Que se aplique una fórmula y que de acuerdo al porcentaje que cada partido obtiene, van a tener un número X de asambleístas en consejo, ¿no? También esta situación puede permitir que se dé un voto cruzado. Uno puede votar para alcalde, por una determinada persona. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, uno puede votar por el candidato de Cochabamba del MAS, que es Ceudín Castellanos, por ejemplo, pero para concejales puede votar por otra cicla que no sea el MAS, que puede ser el MNR o puede ser algún otro partido, el MCM, para que sean estos los favorecidos para acceder a la lista proporcional, ¿no? El caso es muy interesante porque hay varios datos que están saliendo, que posiblemente en el caso de Cochabamba y algunos departamentos, de acuerdo a los liderazgos que están compitiendo en esta contienda electoral, va a haber la posibilidad de que se vaya evaluando cuánto pesa un liderazgo, pero también cuánto pesa la presencia partidaria o las opciones partidarias o las personas que también están articuladas como primeros concejales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el caso de Cochabamba es interesante porque en las opciones opositoras, o sea, un candidato que se ve como una segunda opción en las encuestas es Arturo Murillo por la unidad entre Unidad Nacional y creo que es Consenso Popular, ¿no? Y como primer concejal de Arturo Murillo es una otra persona conocida como Fueninos Galazarte, que fue exdiputada, ¿no? Entonces uno va a poder elegir, como decía hace un rato, alguna gente puede elegir votar por Eurden Castellanos más, pero para el Consejo, para Ninos Galazarte. ¿Y qué pasa con los candidatos a alcalde que no ganan? ¿Directamente no tienen ningún puesto? Sí, esa es la partícula. Bueno, ese es el elemento nuevo que se ha incorporado, ¿no? Y que no solo viene del reglamento, sino viene como que un mandato establecido por la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia. En la Constitución ya se establece que los candidatos, tanto para presidente como para vicepresidente de la República, o los candidatos al Ejecutivo, o sea, la instancia ejecutiva, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, solo es candidato para esa instancia ejecutiva. Antes, en nuestro reglamento electoral, o nuestra ley electoral, se permitía que el candidato al presidente, como el vicepresidente, podían ser diputados, podían ser diputados, ¿no? Podían ser al mismo tiempo diputados. En este caso no. Entonces, como solo hay un puesto, solamente uno de ellos va a acceder, y accede en el caso municipal, como también en el caso de gobernación, por simple mayoría, ¿no? Por un voto de diferencia. Digo en el caso municipal, en todos los casos, en los 337 municipios, pero a nivel de gobernación en ocho casos, a excepción de Santa Cruz, donde tiene que haber una segunda vuelta, porque establece que para elegir o gobernador se elige, por mayoría absoluta, 50% más uno, y el que no, si no se obtuviera esa cantidad de votos, o ese porcentaje, se entra en una segunda vuelta.